En esta oportunidad vengo a presentar la denuncia por omisión dolosa en contra del Presidente de la República como representante del Ejecutivo, también contra el Ministerio del Interior con su representante, el Teniente Coronel Zapata, está el General Salinas y también estamos ahí que se investigue a cada uno de los funcionarios y personeros de la policía que estuvieron a cargo de precautelar la vida de quien fue Fernando Villavicencio. Y no solamente de Fernando Villavicencio, sino también de quienes estuvieron en el mitin. Recordemos que hay nueve personas heridas además de Fernando Villavicencio. Recordemos que hay un sospechoso que fue abatido y el cual en lugar de llevarle a una casa de salud, lo que hicieron fue llevarle a flagrancia donde nos indicaron que había fallecido. Una persona con nueve tiros, ¿llevarle a flagrancia? Esas cosas tendrán que explicar. ¿Cómo es posible que cuatro policías precautenen la vida de una persona que tenía el 97% de posibilidades de sufrir un atentado? ¿Cómo es posible que el carro blindado en el cual se transportaba Fernando Villavicencio, según lo que dijo César Gonzaga en una declaración, estaba a dos minutos y sin embargo lo subieron en una camioneta que no tenían ningún... ¿Cómo se te Summer activity?